Ya ven que el martes nos habíamos hecho la prueba y salí negativa, entonces yo andaba muy feliz, de hecho me sentía bien, el viernes todavía estuve ahí y me sentía bien. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Te empieza a dar miedo y como tienes muchas horas de soledad, ¿verdad? Entonces uno empieza a pensar, y si me pasa, y si se me complica, y mi familia. Ana María Alvarado vence el COVID. Sin duda alguna, la conocida periodista y ex integrante de Venga la Alegría, vivió episodios muy difíciles tras haber sido contagiada por el conocido coronavirus. Y es que tuvo que ser hospitalizada debido a su delicada situación. Fue precisamente en su programa matutino donde, entre lágrimas, mostraba el temor que sentía por esta nueva enfermedad. Si te empieza a dar pues un poco de miedo, es que se te pueda complicar. Pero bueno, por fortuna y por ahí. Pese a todo esto, la pesadilla terminó y la presentadora regresó a los foros de televisión entre aplausos y palabras de fortaleza por parte de sus colegas. ¡Hola! ¡Ya regresé! ¡Ay, qué bueno! ¡Muchas gracias! Su compañera, quien se encuentra en la dulce espera, se mostró muy emocionada por su regreso. ¡Qué gusto, Anita, que ya estés de regreso con nosotros! ¡Ay, no, a mí me da más gusto! Pero quien más estaba entusiasmada, sin duda alguna, era la misma Alvarado, quien asegura que sentirse mal es lo peor que uno puede vivir. Porque ya saben que sentirse mal es horrible, hablar de enfermedad todo el tiempo es horrible, uno se deprime más y está todo el tiempo diciendo, es que no me siento bien. Notablemente recuperada, Ana María agradeció que se siente mucho mejor. Pero por fortuna, ya arriba y adelante. ¡Ay, gracias! Joana Vega Biestro comentó que sin duda alguna, en las situaciones difíciles, se puede apreciar cuando uno es importante. Tal es así, que en el foro, el cariño hacia la periodista se hizo evidente. Uno se da cuenta también, en estos momentos, cuando alguien la quiere, me encantaría que pudieran ver cómo está aquí todo el staff. Dándote la bienvenida, porque todos te quieren mucho, todos te extrañan. Entre los agradecimientos de Anita, se podía ver las muestras de cariño por parte de sus compañeros. Yo quiero abrazarlos, pero no se puede. Así que de verdad que es gusto que yo estoy, gracias a todos. De nada más, de nada más. No, muchas gracias. Como sabemos, en más de una ocasión, Alvarado se mostró en lágrimas, por lo que en esta ocasión quiso evitarlas. Ante las muestras de apoyo de sus demás compañeros. Ya no me hagan llorar, porque ya no quiero llorar, porque es horrible también, está llore, llore. No te preocupes, que luego te hago segunda, o te hago segunda, no pasa nada. Enseguida compartió cómo se siente y las especificaciones que le dio el médico. Muchas gracias a todos, de verdad, ya me siento bien, ya voy a ir con calma, ya me regañaron. Que todo con calma, que no sea tan acelerada. Finalmente sentenció que en su caso le hace más daño estar en casa, puesto que está acostumbrada a su trabajo. Pero oigan, uno que está acostumbrada a trabajar desde hace tantos años, al revés, yo creo que me hace mal quedarme en mi casa. Me hace mejor estar aquí con ustedes. Gracias a todos por el cariño y el amor. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues. Gracias. Gracias. Gracias.